Aunque pase por el valle del asombro muerte No temeré pues ando con el fuerte Muchos quieren verme caer Pero si Dios es conmigo Dime quién, quién no temeré Por más que el mundo quiera verme caer En su nombre estoy seguro, yo lo sé Cero miedo, cero suerte, tengo fe Yo tengo fe y no temeré, no temeré Por más que el mundo quiera verme caer En su nombre estoy seguro, yo lo sé Cero miedo, cero suerte, tengo fe Yo tengo fe y no temeré Never, cero miedo, con Dios estoy seguro El único que ha estado conmigo en pasado, presente y futuro Paso por el fuego y no me quemo Por encima el agua sin motor ni remo ¿Quién contra mí si con esto lo puedo? Avisele al diablo que ya no le temo na' Camino tranquilo, relax Con Cristo he encontrado la paz No me hablen de high-class y en el cielo hay calles de oro y mares de cristal Por eso estoy seguro Y aunque el enemigo intenta atentar, no lo va a lograr Porque con Dios me mantengo firme y na' Ya no vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' lo mismo Cambie pero sigue el code en cada ritmo Y aunque las críticas quieran parar Yo nunca le bajo ni le voy a bajar Pues Dios no falla No hay liga ni curry de tren Me quito el estrés, pues si no me crees Confío en lo que no se ve Ando con Abraham, el papá de la fe Valiente, valiente como Jeremías Llevando la palabra como Isaías Hablándola clara como Zacarías Mandando fuego como Dios con Eli Valiente, valiente como María Dijeron Elías que me caería ¿Y quién lo diría? Quiero ni aquí, sigo firme todavía No temeré Por más que el mundo quiera verme caer En su nombre estoy seguro, yo lo sé Cero miedo, cero suerte, tengo fe Yo tengo fe y no temeré, no temeré Por más que el mundo quiera verme caer En su nombre estoy seguro, yo lo sé Cero miedo, cero suerte, tengo fe Yo tengo fe y no temeré Y ahora me dicen cristianos y no es Ronaldo que no le meto más Sin embargo, esto es muy pesado El flow que cargo, yo solo el comienzo, el camino es largo Esta gente dice que yo me tardo Y no es que me tarde, el tiempo de Dios es perfecto Por eso cuando él diga llegó la hora Y es que yo salgo Siendo sal y luz, no me tiemban las piernas pa' hablar de Jesús Resucitó al tercer día y por si no sabías, murió en la cruz Pues nuestro pecado y aunque el enemigo trata de recordarme mi pasado Le digo, vaya hasta luego, Cristo me hizo no y me mantengo fiel a su lado Me dice discípulo y me llama ridículo Pero tengo identidad y por más que me tiren respondo versículos Soy valiente no por ser más inteligente Sino por escoger el camino correcto aunque la gente me llame demente Pago el precio de ser diferente porque soy Valiente, valiente como Jeremías Llevando la palabra como Isaías Hablándola clara como Zacarías Mandando fuego como Dios con Eli Valiente, valiente como María Dijeron Elías que me caería ¿Y quién lo diría? Quiero ni aquí sigo firme todavía No temeré Por más que el mundo quiera verme caer En su nombre estoy seguro, yo lo sé Cero miedo, cero suerte, tengo fe Yo tengo fe y no temeré, no temeré Por más que el mundo quiera verme caer En su nombre estoy seguro, yo lo sé Cero miedo, cero suerte, tengo fe Yo tengo fe y no temeré Kardec Elige Elika Music Owe El Arquitecto Eli El Mozart Sally Luce Yeah, yeah Uh oh D Battleto T-Ass District Del contract D掰掰 D D Gracias por ver el video.